70 mujeres morelianas, supervivientes del cáncer de mama, volvieron a sentirse completas cuando solo se habla de manera superficial, porque en realidad siempre han estado llenas de vida, pues en este día recibieron una prótesis mamaria, lo cual significó mucho para ellas. En su oportunidad, la presidenta honoraria del DIF de Morelia, Paola Delgadillo, reconoció la lucha que todas estas mujeres han pasado y se dijo dispuesta de seguir acompañándolas en su proceso. Hoy lo único que quiero decir es que para mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí, conozco de cerca estos casos, sé que cada una de ustedes tiene una historia distinta y que cada una de ustedes le ha tocado librar una batalla muy difícil. Sé que esto te hace ver la vida de otra forma, que te abra los ojos a una realidad que a lo mejor nunca imaginaste que te pudiera tocar, pero sin embargo es una gran oportunidad para ver la vida de otra forma, para ver qué es lo que nos ha hecho falta o para apreciar más a nuestras familias, apreciar lo que tenemos y apreciar que tenemos vida, que es lo más importante. Y que bueno, ustedes sepan que el día de hoy me enorgullece mucho poder estar con ustedes, que esto es un pequeño granito de arena que vamos a aportar para que ustedes se sientan más confiadas, tal vez que aumente un poquito más su autoestima, porque después de librar una batalla así de difícil, pues creo que necesitamos todas un apapacho. Sepan que cuentan conmigo siempre, que este es su casa, que las puertas están abiertas y bueno, pues las felicito porque todas son mujeres valientes y luchadoras y me encanta tenerlas aquí. Por su parte, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mencionó que siempre estará del lado de la mujer y de sus familias, así como de sus necesidades y felicitó a cada una de las beneficiarias por siempre tener una actitud positiva ante los riesgos tan inminentes que la enfermedad representa. Solo su familia y cada una de ustedes sabe por lo que han pasado. Es una situación muy compleja, pero que afortunadamente, gracias a que ustedes hicieron lo correcto y se exploraron y fueron a atenderse, pues sabemos que el cáncer de mama en la mayoría de los casos es curable si se atiende a tiempo. Y su ejemplo debe de servir para todas las demás mujeres que dudan o que no acuden al médico a hacerse una exploración o hacerse algún análisis. Hay que contarles su historia para que vean que sí se puede, que se debe de hacer ese diagnóstico, ese trabajo, el acudir al médico para poder salir adelante y para ser unas sobrevivientes. Por último, Neria Yala Ruiz, representante de las beneficiarias, envió un mensaje a todas las mujeres que están pasando por este proceso, a ser fuertes y tomar todo con la mejor actitud. Además, invitó a las mujeres en general a checarse y detectar a tiempo el cáncer de mama. Jesús Tapia en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13.